What's up guys, so recientemente yo dejé un poll en YouTube para que ustedes votaran a ver si querían que hiciera un video para decirles a ustedes diferentes tiendas en el internet donde puedan comprar ropa de allá de Corea y ropa de K-pop Y como pueden ver hoy estoy solita, V no está aquí conmigo, no me está acompañando porque está en la escuela, pero ya pronto viene, ya, sí, ya pronto viene Pero sí, voy a hacer este videito sola, espero que les guste y espero que los pueda ayudar a conseguir diferentes mercancías porque algo que sí veo del fashion de K-pop es que todos los fanáticos casi tienen lo mismo Casi todos los fanáticos de K-pop tienen las mismas camisas, solamente venden las camisas que dicen el logo de los artistas o no sé, siempre tienen como que la misma mercancía de camisas Por eso yo no compro como que mucha ropa de K-pop porque es lo mismo para mí, pero encontré varias tiendas en internet que tienen ropa de K-pop diferente Y yo como que, yeah, porque es que todo es lo mismo, todo es lo mismo Pero sí, voy a hablar de tres tiendas que encontré en internet donde pueden conseguir ropa coreana y ropa de K-pop O sea, de la primera tienda que les voy a hablar es de Mix Mix, voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción para que vayan y vean la página Muchos artistas de K-pop usan ropa de Mix Mix, Twice, Blackpink, pueden ver fotos, se las voy a poner por aquí Y me encantan esas camisitas así tan coloridas Siguen más abajito en la página, van a ver un botoncito que dice Mix, X, K-pop, Star So, si le dan ahí, ahí es que les va a salir toda la ropa que usan los ídolos de K-pop So, la segunda tienda es Shu Ah, esta tienda me encantó, la encontré ayer, literalmente la encontré ayer y me enamoré Yo dije, no, tengo que añadir esta la lista porque me enamoré También muchos cantantes de K-pop usan ropa de aquí Shu tiene de todo Elegante, casual, sexy, formal, tiene de todo Tiene de todo un poco Pero lo más que me gusta de Shu es su línea oficial Y ellos tienen una línea oficial llamada Strawberry Milk Y sí, puede ser que ustedes hayan visto muchas camisas de Strawberry Milk por ahí Y hay muchos cantantes de K-pop Y es de aquí, es de esta página, es de Shu Si los cantantes de K-pop lo usan es porque está la moda So, si compras de aquí vas a estar la moda El tema original de Shu es rosita, blanco y rojo Ah, me encanta, a mí me encanta Rosita Y pues cuando vi esta línea de Strawberry Milk casi muero Porque es tan cute So, si te gusta este estilo, si eres como yo y te gusta este estilo Te voy a dejar el link abajo para que vayas y puedas comprar ahí A uno le dan como que ganas de comprar toda la tienda Pero no se puede, no se puede Y en realidad no es tan caro O sea, en realidad es una marca buena, de buena calidad Que los ídolos de K-pop usan y en realidad no es caro So, les voy a dejar el link abajo si quieren comprarlo Y la tercera tienda de la que quiero hablar es So, So Aesthetic Es Aesthetic Shop No sé cómo se pronuncia, esto siempre me ha dado problema para pronunciar Pero sí, esta tienda me encanta O sea, aparte de las dos que hablé, aparte de Mix Mix y Shu Esta es como que mi favorita de todas Porque esta es así bien casual A mí me gusta estar casual A mí no me gusta, yo no soy así de persona de estar como que todo el tiempo bien elegante Bien, no Yo soy más casual Mi estilo es más casual Ellos tienen farditas, tienen pantalones cortos, tienen hoodies, tienen jackets normales, tienen crop tops Tienen de todo, ellos tienen de todo Y la parte que más me gusta, obviamente, su parte de K-pop Si buscas la barra de arriba vas a ver una parte que dice K-pop merch Si le das ahí te va a salir toda la mercancía de K-pop Y como les dije, es mercancía original No es de todas las que todos los demás tienen Aquí vas a encontrar un montón de ropa de K-pop súper cool Súper extremadamente cool que si pudiera comprar a todo y se las enseñara pronto Yo creo que pronto voy a tener que comprar como por lo menos tres Por lo menos tres camisitas de K-pop para entonces enseñarles a hacer un video ahí yo tratando las camisas ¿Qué tal? Déjenme abajo si quieren un video así Pero sí, aquí venden accesorios, venden bultitos, venden todo Aquí en esta tienda venden de todo Y para ustedes les envié un email y hablé con ellos Y les conseguí un 10% de descuento Si usas el código YAEVAE con K al final Se lo voy a dejar aquí Si usan ese código les dan un 10% de descuento en esta tienda Y como les dije, no es tan cara Una t-shirt te puede salir en 22 dólares Y con el 10% de descuento está súper cool Entonces si quieres algo de esta tienda usa el código YAEVAE con K al final Que no se te olvide la K Con K al final y vas a tener 10% de descuento porque yo lo amo Yo lo amo a ustedes y lo hice por ustedes Lo busqué y dije, ¿sabes qué? Les voy a dar este regalo Traté de buscar código también para las otras dos tiendas pero nunca me contestaron So, no pude conseguirles un código para las otras dos Pero para esta sí tengo código Entonces si quieres esta, el link va a estar abajo Entra al link y pon el código cuando vayan a comprar algo Pones el código YAEVAE y ahí está Entonces sí, esas fueron mis tres tiendas favoritas Espero que les haya gustado Si ese no es tu estilo puede ser que haga otro video después con otras tiendas que también conseguí Pero estas tres fueron mis favoritas Y sí, déjenme saber si quieren más videos de fashion Si quieren más videos, no sé, de maquillaje coreano o no sé Algo que tenga que ver con Corea Ustedes escríbanme abajo fashion Cosas de maquillaje, cosas de pelo, cosas de la cara, no sé Cualquier cosa, déjenme abajo y vamos a hacer un video para ti Me siento tan rara hablando sola en la cámara Porque no tengo a B aquí conmigo Pero sí, es que está en la escuela y ya está muy ocupada hoy Si no estás suscrito, no se les olvide suscribirse Si te gustó este video, compártelo con tus amistades Y sí, nos vemos en el próximo video